Muy buenas tardes, saludos, Eduen, para todos ustedes, saludos navideños. Hoy es miércoles, día 6 de diciembre del año 2023, y estamos ya inmersos absolutamente en la energía de la Navidad. Y no es porque los centros comerciales, la publicidad, la televisión, la lotería y toda la perrafernalia de Pá y de los galos del Galimatías nos estén atosigando mentalmente en todos los lugares a donde vamos, incluso hacen que entre nosotros nos atosiguemos unos a otros. ¿Quieres lotería? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Mira lo que traigo, mira tal, mira esto, pero ustedes observen que no son obsequios, son negocios, porque la Navidad es un puro regalo, que es lo que hizo Alejandro Mano con los niños, regalarles juguetes, no les iba a cobrar nada a cambio, no les pidió nada a cambio, ni siquiera una sonrisa. Por lo tanto, el mundo degenerado en el que estamos, si no tomamos conciencia de que la degeneración es absoluta y total, jamás podremos dar un cambio, un paso para cambiar, no modificaremos ni la forma de hablar, ni la forma de pensar, ni la forma de comer, ni la forma de sentir, ni la forma de vestir, ni la forma de caminar, ni la forma de enamorarnos, fíjense hasta donde hemos llegado, porque incluso hasta la forma de enamorarse cambia, o sea, el sentir el enamoramiento, el sentir el amor, la conexión, con todo lo bello, como nos dice Alexander Lazar, con todo lo sublime, con todo lo bello, que es lo que ellos hicieron cuando brindaron después de ganar en la guerra de Troya, pues si nosotros no tomamos conciencia de que vivimos en un verdadero estercolero, por utilizar una palabra suave, aunque ya puestos así hay que decirlo todo, porque estamos en el final del final y no se puede andar uno por las ramas, vivimos en un verdadero prostíbulo. ¿Lo han entendido? Les hablo como mensajero de Dios Todopoderoso, que es lo que soy y que es la labor que estoy desarrollando. Para eso Dios me eligió y para eso estoy delante de ustedes. Vivimos en un verdadero y auténtico prostíbulo, aparte de una casa de juegos, de un casino, de una degeneración, todo lo que quieran, de una mentira, de una farsa, pero lo mayor y lo más evidente es un prostíbulo, un prostíbulo lleno de prostitutas y de putas y de macarras y de gentuza que comercia con el sexo en todas sus variedades, desde las más bajas y abyectas y groseras hasta las más elevadas. Les haré un vídeo que lo estoy preparando, si Dios quiere, porque cuando hice la investigación de la felación sagrada de Maestatu, pues me pasé horas, días, horas, semanas, para que venga ahora gente que se dice bere y esté negando que ocurrió la felación sagrada. ¿Y saben de las cosas que descubrí, que yo ignoraba? Pues resulta que yo, claro, una vez que lo supe, digo, pues vamos a investigar si hay medios técnicos, científicos, por los cuales se puede extrear el semen de un hombre que está muerto, o por lo menos no tiene sentido, o sea, su miembro viril no puede ser activado por él mismo para realizar una eyaculación, vamos a decir, no lo puede ni siquiera poner en erección. Y entonces descubrí, me fui, fíjense ustedes, a los bancos de semen, y digo, bueno, ¿y la gente que, las mujeres estas que van allí a que les inseminen? ¿De dónde sacan el semen? Dicen a un donante y tal. Y entonces, pues, ¿saben ustedes? Yo no sé si ustedes lo saben, porque yo lo ignoraba totalmente, pero me quedé perplejo. O sea, resulta que un individuo, que se hace llamar hombre, que de hombre no tiene nada, tiene el físico, pero eso es un humano, macho, como nos dice el San de la Zara, no es un hombre, va allí y le dice que quiere dar semen y entonces la gente que trabaja en esos centros le dice que se tiene que masturbar y le da un botecito para que deposite el semen en un botecito para que luego nazcan criaturas. Ya les haré un vídeo más detallado, pero me quedé perplejo. O sea, el que no vea en eso una prostitución y una basura absoluta y una profanación de lo que es la vida, la esencia de la vida, del amor y de la verdad, está inmerso en el prostíbulo, trabaja para el prostíbulo, trabaja para el prostíbulo, así de claro y de castellano. No hay que darle más vueltas, no tengo que dar más explicaciones de nada, porque soy el mensajero, pero de vez en cuando me detengo para profundizar, para que ustedes entiendan cuando hablo con contundencia y hablo con poca contundencia porque sé que la gente está absolutamente débil y cuando le dicen la verdad, uy, se asusta. No me digas esto que entonces ya no lo entiendo si no te ríes conmigo y nos abrazamos porque somos muy buenos todos. ¿A qué se asustan cuando uno le dice la verdad? Bueno, pues solo se lo transmito para que ustedes lo reflexionen, a ver qué, o sea, el vídeo que voy a hacer, si Dios quiere, se llamará hijos de una masturbación, o sea, cantidad, miles o de millones de individuos que están naciendo son hijos de una masturbación. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Ustedes lo entienden? Bueno, vamos a centrarnos en la Navidad, esto ha sido un anticipo. Estamos ya inmersos en el mes de la Navidad, pero no porque la publicidad nos machaque, constantemente, no, no, no. Eso se siente ya cuando se celebró la castañada, ¿verdad? El 31 de octubre, 1 de noviembre, y dije, ay, mira, ya estamos entrando en ese tiempo del fresquito, del frío, se caen las hojas de los árboles y ya entramos en la magia de la Navidad. Ya con Santa Cecilia, el 22 de noviembre, con la música de Santa Cecilia, nosotros que sabemos la verdad recordando ya a Margode, a nuestra queridísima Margode, pues ya viene esa sensación de serenidad, ¿no? Y ya una vez que viene el 1 de diciembre, pues entonces viene toda la retahila. Y yo lo que les voy a mostrar en este vídeo son pues algunas fechas que incluso el calendario oficial, pues fíjense ustedes cómo nos transmite. El día 1 de diciembre es San Eloy. Eloy es el Luis, se dan cuenta es San Eloy, que no tendría que ser el Luis, porque ya no es el Luis, es Dios de Alejandre, pero bueno, como son de la galería, nos ponen algunas cositas para que... para que a ver si lo desciframos. Y miren, ahí estamos. Eloy es el Luis, es el Luis Alessandre. O sea, es bueno, para ellos como nace Jesús, pues claro, es el nacimiento de... del semen de Eloís, ¿no? Que sería Iezus. Bueno. Y luego también es Santa Natalia. Fíjense qué increíble. ¿Quién es Natalia? Yo les dije los nombres de las cuatro madres que tuvo Dios ven sus cuatro vidas. Y Caterina, como Luis Alessandre, Maestatu, como Iezus, y Carión, oé Natacha, oé Natacha como Alejandro Magno, y Tatiana como Alessandre Lázaro. Por lo tanto, como Alejandro Magno, su madre se llamaba... se llamó Ecarión o E-Natacha. Y Natalia es Natacha, es igual. Natacha es en ruso. Y nosotros decimos Natalia. Pero fíjense como ya están honrando a la madre de Alejandro Magno. ¿No se dan cuenta? Qué interesante. El día dos es Santa Viviana. Vivi-ana. ¿Qué es Vivi-ana? Ana es madre. Nos dice Alessandre Lázaro que una de las palabras que le dieron a Maestatu es Ana, que quiere decir madre. ¿Y Vivi qué es? El bebé. El bebé, la madre del bebé. Es el día de la madre del bebé. Luego tenemos el día 6. Hoy es San Nicolás. San Nicolás sabemos que le llaman el Santa Claus. En fin, el Papá Noel, que es el padre de Alejandro Magno. Se llama Nicolau. Y bueno, lo pone el día 6. Da igual, el caso es que lo ponen en diciembre y está relacionado. Luego tenemos, claro, el día 13, que es oficialmente, vamos a decir, cósmicamente, el ciclo de la Navidad empieza el 13 de diciembre con Santa Lucía y finaliza el 13 de enero con San Nutt en Suecia, sobre todo en Göteborg. ¿Correcto? Son dos días después de que naciera Alejandro Magno y esos dos días, pues, es el periodo que se da para que se establezca ya el niño. Son 48 horas y el niño ha nacido bien y todo correcto, ¿no? Así que es de 13 de diciembre a 13 de enero. Pues el 13 de diciembre es Santa Lucía la que trae la luz, ¿no? Representa ya que ya se está acercando la luz el día 13 porque ya está adiciéndonos que se serán decisivos esos 13 años de la guerra de Troya. En fin, todo tiene relación. Yo solo les comento algunas cositas y luego ustedes pueden investigar por su cuenta. El día 22 es Santa Elena. ¿Quién es Elena? Elena, el solo Sedúen, es Marta. Por lo tanto, también está simbolizando, está representando a Elena, ¿no? A los helen, a los helenos, a los L, a los bere, fundamentalmente. Por lo tanto, ahí también está reconociéndose el tema de Marta de la guerra. El día 23 es Santa Victoria, o sea, la victoria de Elena. ¿Lo ven? Lo ponen, ponen Elena y luego Santa Victoria en la victoria de Elena, la victoria de los Sedúen. Lo ponen el 23 porque ya sabemos que alteran las fechas. Luego tenemos el 25 que es la natividad para ellos y el 26 que es San Esteban que como nos dice Alexander Azar Esteban significa es de los van y este ve en catalán significa es de los ve. Es del ve. O sea, el verdadero, es en catalán que dice este ve, dice es del ve, es el día del ve, es el día que se honra a la victoria de Alejandro Magno en la guerra de Troya. ¿Correcto? Y luego el 28 es los santos inocentes y noc, y noc, ahí están los oc, los uc, inocentes que es cuando, esto quiere decir ya cuando en Egipto los traicionaron y llamaron a todos los capitanes el egitano y los mató a todos. Eso lo relata muy bien Alexander Azar. Por lo tanto, esos son los santos inocentes porque ahora fueron inocentes, se ríen de todas las gracias que hacen ellos mismos y de las burlas y entonces los asesinaron. Así que un poquito esta es la, nos ocupamos de diciembre, luego en enero vienen los reyes y viene el día 11 que es cuando nace Alexander Azar. Así que, esto es lo que les transmitimos. Estamos en Navidad y aunque yo sea brusco a lo mejor a veces haciendo ciertos comentarios, no puedo ser, no puedo hacerlo con menos brusquedad porque lo que están haciendo es de una índole, de una indominia superior. Están degradando a la gente espiritualmente, absolutamente a todo el mundo. Yo veo como se contaminan de unos a otros y la gente, pues claro, se encuentra normal que tener un niño tiene que ser una masturbación, pues entonces ya, vamos, ¿dónde va esa gente? ¿A dónde va? ¿Qué rumbo tiene su vida? Su vida bien tiene el robo, la mentira, la cobardía, la decadencia, la enfermedad, la envidia, no sé, es que es una cosa tan sencilla y tan elemental, pues que yo les voy y les adelanto esto para que reflexionen. Venga, seguimos en el, entramos y seguimos ya en la magia de la Navidad. Feliz Navidad y céntrense en su corazón y en todo lo que nos enseña Alessand y Lazar y también un poquito en lo que este mensajero les va transmitiendo. Sorionac Agur.